Oscar Torres es pescador en el área del malecón en Acapulco, dijo que no pueden quedarse a esperar el apoyo de las autoridades y salen a buscar el sustento para sus familias. El huracán Otis dejó en el malecón tres embarcaciones que dan el servicio a los visitantes. Aquí hay un cementerio, aquí enfrente se hundieron como unas 12, 15 lanchas. De hecho esa la sacaron apenas porque le van a sacar motores, le van a sacar lo que puedan sacarle y a hundirla otra vez. Otras lanchas ya fueron sacadas del mar y ya fueron retiradas o desmanteladas. El director de la promotora de playas, Alfredo Lacunza de la Cruz, dijo que han realizado la limpieza de playa Manzanillo, de donde retiraron embarcaciones y escombros. Retiramos prácticamente 160 toneladas de escombro, basura, troncos y obviamente estamos paulatinamente haciendo nuevamente la limpieza. Es necesario que se pongan de acuerdo los dueños de las embarcaciones para que en su momento puedan ser retiradas por parte de nuestro personal, pero sí se necesita la autorización. Jesús Trinando, la interés informado, Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.